Mi énfasis estaba colocado en otro lugar, claro, no, hay infinitas luchas de mujeres a lo largo de la historia. Lo que estoy hablando es de una forma de politicidad. Si una mujer se sube a un caballo, se pone en un uniforme militar y lucha con los hombres, claro que lo hubo. Si quiere votar como los hombres, estoy hablando de otra fase. No sé si conseguí explicarme, pero estoy hablando de una nueva forma de politicidad que pasa por otro lugar, ni por la lucha militar, ni por la lucha en los votos, ni siquiera por los partidos. No es que haya que abandonar, cuidado, que alguien me dijo que, una amiga me dice, mira, Clarín te hizo una nota muy buena describiendo lo que dijiste en el Cervantes, creo que fue. ¿No será porque están queriendo apoyar, entender tu crítica del Estado como una incitación a no votar? No, no, no es esto. Yo no creo que haya que retirarse del Estado y de las luchas estatales de todo tipo, inclusive del voto que fue luchado y conquistado por las mujeres. No, no creo que haya que abandonar el Estado, lo que creo es que abandonamos el otro campo, que es el campo de la comunalidad. Entonces, creo, por eso hablo de un camino anfibio, sin abandonar dentro del Estado, tratar de entrar, erosionar, adentro pero en contra, abrir grietas desde las cuales se pueda incidir en la sociedad. Nunca va a ser, no creo que lo sea porque nunca fue posible, porque nunca se consiguió desde el Estado reorientar la historia. No conozco un único caso de ninguna nación, de ningún proyecto revolucionario o por las elecciones que haya tomado el Estado y reorientado la historia en otra dirección, hacia metas de más bienestar para más gente, que hayan resultado victoriosas desde el Estado. Yo, por lo menos, mi concepción, la conclusión mía es esta. Entonces, la sociedad, el Estado no cambia la sociedad. Es posible que transformaciones de la sociedad cambien el Estado. El camino es el opuesto al que hemos concebido. Entonces, sí, claro que hubo luchas de mujeres, pero estoy hablando de una nueva era, de una nueva forma que pasa por esa vincularidad, por esa reconstrucción de la comunalidad, que va a transformar la sociedad por medio de una forma de politicidad, que es una politicidad femenina, no es dentro del Estado, sino afuera.